Neymar es un jugador muy bueno, pero hay otros jugadores en el equipo. Si el resto de jugadores no piensan en la selección, Brasil no ganará. Solo centrándose en Neymar, no. Pero si todos los jugadores, la comisión, piensan en la selección, entrenando y centrándose en el equipo, no en jugadores individuales, creo que Brasil podrá llegar a la final. Creo que Brasil llegará a la final.